Con el Club de los Cinco, siempre pagás menos. Por cada compra de mil pesos, en cualquiera de los locales asociados, te llevas un bono de 100 pesos para usar en tu próxima compra. Participan Petróleo, Libra, Narrow, Grand Prix y D42 Store. Sin dudas, la mejor promo que viste. Se presentaron las listas para las PASO. Sebastián Abela y Rubén Romano encabezan las listas de Juntos por el Cambio y Frente de Todos, respectivamente, mientras que Mariela Schwartz y Soledad Calle los escoltan en la lista como precandidatos aconsejales. Axel Cantlon vuelve a postularse a la Intendencia desde la Unión Vecinal Más Campana en la lista de consenso federal, que lleva a Roberto Lavagna como precandidato a presidente de la Nación. Un informe con lo que dejó el cierre de listas. Empieza a rodar lo que va a ser este juego de cara a las elecciones de octubre, pero primero van a tener lugar las PASO que se llevarán a cabo el 11 de agosto. Comenzaron los arreglos en el Parque Urbano. El Intendente Sebastián Abela, junto a funcionarios y precandidatos de Juntos por el Cambio, visitaron las obras que se realizan en el espacio público principalmente en la zona de juegos. Los trabajos demandarán unos 90 días y desde el municipio no descartan la colocación de un sistema de riego artificial a futuro. Todos los espacios públicos que se puedan recuperar, para nosotros son una buena noticia y vemos cómo la familia de Campana cuando ve un espacio público que es lindo, cómo lo utiliza. El Frente de Todos tiene candidato. Rubén Romano habló sobre la conformación de la lista que encabeza como precandidato intendente. Resaltó la importancia de la unidad alcanzada por un amplio sector del peronismo con el objetivo de representar a la mayoría opositora al gobierno de Cambiemos en Campana. Somos capaces de una unión en fin de un proyecto, en pos de un proyecto, la hemos concretado y de esa manera le estamos dando a la gente la señal de que podemos gestionar a la ciudad de una manera mucho más completa. Vecinos de barrios amigos sin agua. Desde hace un mes vienen sufriendo reiterados cortes en el suministro a raíz de una rotura ocurrida en la zona. En varios domicilios el agua sale turbia y hasta con sólidos en grandes proporciones. Además, denunciaron malos olores y problemas con la basura. Estamos preocupados porque esto viene de hace un mes y no es que cesa, cada vez es peor. Pymes podrán capacitarse en comercio exterior. Se realizarán cuatro talleres no arancelados en el marco del programa Laboratorio Pymes. El primer encuentro será el próximo miércoles 26 de junio de 19.15 a 21.45 horas en el Instituto Armonía Vicente López 730. La temática particularmente es sobre lo que significa cómo comercializar y cómo trabajar y cómo generar la gestión comercial en esa secuencia de lo que es el comercio exterior. Está dirigido puntualmente a todas las pequeñas y medianas empresas que quieren ampliar su capacidad en materia de comercio internacional para obviamente potenciar su economía. Un vecinalista en consenso federal. Axel Cantlon se refirió a su participación en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que tendrán lugar en agosto, último peldaño para llegar a las generales de octubre. El referente de la Unión Vecinal Más Campana busca romper la polarización y consolidarse como una tercera opción para el electorado. Nadie está hablando en serio de cuáles son los problemas que hay que solucionar en la Argentina para adelante. Y eso es lo que hoy Consenso Federal está queriendo hacer y eso es lo que nosotros también a nivel local queremos hacer acá en la ciudad de Campana. En La Barrica, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Dinoteca, un buen motivo para brindar.